¿Qué es lo que se ha hecho con el cuerpo técnico? Sí, ahora estamos hablando con el cuerpo técnico. Tuve la suerte de sacar el penal. El equipo hizo un esfuerzo muy importante. Lamentablemente en el final se nos escapó por un error en una marca, pero esto es así. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, tanto yo como cualquiera de los 11 que está dentro de la cancha. Pero nada, hay que seguir trabajando. Queremos recuperar la punta de nuevo y vamos a trabajar para eso. Ustedes, bueno, lo que sí tienen conciencia es que en estos 4 partidos han demostrado que están para estar arriba, ¿no? Sí, en los primeros 5 partidos que jugamos, creo que el equipo mostró un buen nivel por momentos. Por algo estamos donde estamos. Pero sí, tenemos que seguir trabajando, siempre desde la humildad, desde el esfuerzo, porque todos los partidos se pueden mejorar un poco más. Y ahora el domingo contra Real Pilar va a ser un partido muy complicado, duro. Es un equipo que juega muy bien. Y nosotros somos locales y nos tenemos que hacer fuerte. ¿Qué es lo que piensa el equipo en general, digamos? Ustedes saben que están para pelear el título. Sí, lo que piensa el equipo es que tenemos con qué, estamos convencidos, no estamos de casualidad donde estamos, tenemos juego, tenemos intensidad física. Lo que piensa el equipo es eso, que estamos para pelear arriba, estamos para grandes cosas y es el objetivo principal del plantel y del cuerpo técnico, pelear arriba. Lograr el objetivo de entrar a la Copa Argentina y estar siempre peleando arriba. Pero con tranquilidad, partido a partido y con mucho esfuerzo y humildad. Te hago felicitaciones por este presente. Bueno, muchas gracias y dejame felicitar al equipo que más allá del resultado, hizo un esfuerzo impresionante y dejó todo en la cancha.